Música Expertos y profesores universitarios han participado en la jornada sobre la directiva de contratos de crédito celebrados con consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. Es un tema que es un tema especialmente complejo, porque a pesar de que nos afecte a todos, no siempre es fácil determinar los tipos de interés, no siempre es fácil determinar las condiciones, y por otro lado, ya se han encargado algunos operadores, como designa la directiva, de oscurecer o de hacer más difícil ese tipo de información. Música Organizado por el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, el evento se enmarca dentro del ciclo de conferencias Ciudadanía Europea y Mercado Único. La Comisión Europea nos concedió el año pasado un módulo Jean Monnet, que tiene varias actividades, entre ellas varios cursos sobre Mercado Único, sobre restricciones privadas a la competencia, restricciones públicas a la competencia, y seminarios y jornadas de divulgación. Música Julio Vaquero, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, ha abordado el tema de las cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores. Además, ha reflexionado sobre la sentencia CID del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Donde la crisis empieza a reflejarse claramente es en el ámbito contractual, en el derecho contractual, con incumplimientos contractuales, sobre todo en España, pero también en Grecia, en Portugal, y jueces que, viendo con un instinto de justicia, que yo creo que los buenos jueces lo tienen, tratan de buscar alguna forma de ayudar a la parte débil, a la parte que no deja de tener cierta razón y que se ve en una situación muy complicada. Entre otros, este juez de Barcelona, pues piensa, ¿qué puedo hacer yo por esta persona? Y es un caso piloto, ¿no? Realmente es un caso piloto, porque lo que se pregunta es qué podemos hacer los jueces por estas personas, ¿no? Y en el ordenamiento español no encuentran nada, ¿no? No encuentran nada. Y van a ver qué se puede hacer con el ordenamiento de la Unión Europea. La información previa del contrato de crédito, el préstamo en moneda extranjera, el reembolso anticipado, los intereses moratorios en los préstamos y la evaluación de la solvencia del solicitante del crédito han sido otros de los asuntos tratados durante la jornada.